Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Inzibú me presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 19 a viernes 23 de junio. Muy importante tomar en cuenta que por el momento no tenemos amenaza de ningún sistema tropical, sin embargo mantenemos inestabilidad tanto en la parte del Pacífico como en la parte del Caribe. Preveemos la formación de un sistema de baja presión cercano al Caribe de Nicaragua, el cual podría acercarse al Caribe de Guatemala generando algunas lluvias importantes a mediados de semana. En cuanto a la presión atmosférica, continuamos con presión atmosférica baja, por lo que preveemos algunas áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y húmedo durante el día, con la presencia de lluvias especialmente de regiones del sur al centro del país. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, se presentaron algunos eventos de lluvia importantes en Boca Costas, suroccidente y la región oriental. El acumulado de lluvia claramente refleja las lluvias importantes que se han presentado en Boca Costas, suroccidente y algunos lugares de oriente. Sin embargo, en la última semana, las lluvias disminuyeron nuevamente hacia el altiplano occidental y no se han presentado en el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país. En cuanto a temperaturas máximas, pronosticamos temperaturas en el orden de 38 a 40 grados para el departamento de Petén, 37 a 39 grados para la región oriental, 35 a 37 grados para la costa sur y 28 a 30 grados en la meseta central que incluye la ciudad capital. En cuanto al pronóstico de lluvias para esta semana, esperamos algunos eventos de lluvia importantes, especialmente de regiones del sur al centro del país y algunos eventos aislados de lluvia en lo que es la Franja Transversal del Norte, departamento de Petén y Caribe del país. En cuanto a recomendaciones más importantes, tenemos que tener precaución ya que hay condiciones favorables para que puedan presentarse tormentas locales severas, lluvia fuerte e incluso con caída de granizo en lugares altos y no se descarta la presencia de la jares en los alrededores del Volcán de Fuego. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un buen inicio de semana.